¿Alguna vez has imaginado aventurarte por las islas más cautivadoras y exuberantes de los Estados Unidos? Entonces acompáñame, porque hoy te llevaré en un viaje increíble por Hawái. Este lugar es un verdadero espectáculo de la naturaleza, donde cada elemento y una cultura única se combinan para ofrecerte momentos simplemente memorables. Las islas habayanas van más allá de un simple destino de vacaciones. Te invitan a sumergirte en lo desconocido, a sentir todo con la máxima intensidad y a vivir de manera totalmente libre. Mira qué increíble, el volcán Kelewae, una maravilla natural que te hace replantear todo nuestro vínculo con el planeta. Explorar los senderos del Parque Nacional de los Volcanes es como caminar por un libro abierto de la historia de la Tierra, donde la lava incandescente sigue esculpiendo el paisaje justo frente a tus ojos. Y eso no es todo. Y el agua, eh, las cascadas impresionantes y las selvas tropicales de Hawái son un espectáculo aparte. El agua cayendo con una fuerza que parece pulsar desde el centro de la isla, todo ello envuelto por un verde tan vibrante que parece pintura. ¿Y la cultura habayana? Esta tocará tu corazón de una manera muy especial. Es una cultura que celebra la sexualidad y el amor de una manera abierta y natural, como pocas veces se ve en el mundo. Desde tiempos antiguos, los habayanos enfrentan el amor y la expresión sexual con una naturalidad y libertad que aún resuenan en las islas hoy en día. Las danzas, la música y las leyendas locales están cargadas de esta esencia, trayendo una nueva y encantadora visión de cómo se puede experimentar la vida y el amor. ¿Ya pensaste en dejar que los encantos naturales y la vibrante cultura de Hawái jueguen con todos tus sentidos? ¿Estás curioso por ver y sentir todo esto de cerca? Ah, y antes de que lo olvide, ¿ya te has suscrito al canal? Eh, no. Entonces corre, porque si no, vas a perder los próximos mini documentales que están saliendo. Así que vamos. Hawái no es solo otro lugar cualquiera. Es un archipiélago fantástico en medio del Océano Pacífico, a unos 3,200 kilómetros de California. Imagina solo. Es el pedacito más aislado de los Estados Unidos y está todo hecho de isla. Hablando de Big Island, prepárate para un espectáculo natural. La isla es un festín para quienes aman los volcanes activos. ¿Te imaginas caminar al lado de cráteres humeantes o incluso ver lava real fluyendo como en las películas de aventura? Eso es lo que encuentras en el Parque Nacional de los Volcanes de Hawái. Y mira, el Kilewae y el Maune Loa están allí, listos para mostrarte caminos de tierra negra y fisuras que emiten vapor directamente del corazón de la tierra. El Kilewae, en particular, es uno de los volcanes más activos del mundo. Si Hawái está en tus planes, incluir el Parque Nacional de los Volcanes en la lista es obligatorio. Es el tipo de experiencia que transforma cualquier viaje en una aventura épica, casi como explorar otro planeta, en un espectáculo de colores y calor que no querrás perder. Pero la isla no solo está hecha de fuego y lava. También tiene exuberantes bosques tropicales que invitan a caminatas tranquilas o paseos en tirolesa, donde puedes volar sobre las copas de los árboles y ríos cristalinos. ¿Y las playas? Ah, las playas, arenas que varían desde el negro más intenso hasta el blanco más puro, cada una con su propia personalidad única. Por ejemplo, la playa de Punaluú es famosa por su arena negra y las tortugas marinas que frecuentemente aparecen para tomar sol. Para los amantes de los deportes acuáticos, Big Island ofrece condiciones perfectas para surfear, bucear y nadar. Las aguas cristalinas están llenas de corales coloridos y una vida marina vibrante, lista para ser explorada en un buceo con snorkelos cube. Las playas más famosas, como Waikiki en Oau, son perfectas para quienes desean surfear o simplemente relajarse al sol con un buen libro y un jugo de frutas tropicales en la mano. ¿Y la cultura? Hawái es un lugar de rica herencia cultural. Al visitar la isla, no dejes de experimentar un auténtico lua huabayano, donde puedes saborear platos tradicionales como el poí y el kelue por, bailar al ritmo de los tambores polinesios y dejarte encantar por las historias contadas a través del baile hula. Es una experiencia que toca el alma y muestra que Hawái es realmente un lugar donde la tierra y la gente están profundamente conectados. Antes de continuar, dime en los comentarios abajo si tendrías el valor de visitar los parques de los volcanes. Vamos a ver quién se animaría a esta aventura por Hawái. En la cultura habayana antigua, la sexualidad y el amor eran vistos de una manera increíblemente abierta e integrada en la vida diaria. A diferencia de muchas otras culturas, donde el tema puede ser tabú o estar rodeado de restricciones, los habayanos veían estos aspectos como partes naturales y esenciales de la existencia humana. Y esto, por supuesto, se manifestaba de varias maneras interesantes en el día a día. Por ejemplo, tenían el concepto de AI que era una forma de relación que incluía amistad e intimidad sexual y podía darse tanto entre personas del mismo sexo como de sexos diferentes. Estas relaciones eran socialmente aceptadas y a menudo se formaban entre amigos cercanos, sin el estigma que muchas veces acompaña estas prácticas en otras sociedades. Este enfoque abierto ayudaba a fortalecer los lazos comunitarios y creaba una red de apoyo emocional y social muy fuerte. Además, la expresión artística abayana, como la famosa danza hula, también celebraba la sexualidad de una forma bella y respetuosa. La hula no es solo una danza para el entretenimiento turístico. Es una forma profunda de contar historias y expresar emociones, incluyendo temas de amor y deseo. Cada movimiento tiene un significado. Cada gesto cuenta parte de una historia mayor sobre la vida, la naturaleza y las relaciones humanas. La mitología abayana también está repleta de dioses y diosas que representan diversas formas de amor y pasión, mostrando que la sexualidad era vista como un elemento poderoso y natural del mundo. La diosa Pele, por ejemplo, es una figura de fuerza y pasión, conocida por sus muchos amores y su conexión intensa con los poderes creativos y destructivos de la Tierra. Esta visión holística e integrada muestra cómo los abayanos comprendían el amor y la sexualidad como partes vitales de la vida, algo para ser celebrado y respetado. Y sabes, reflexionar sobre estas diferencias culturales puede abrirnos la mente a nuevas formas de ver el mundo y valorar la diversidad en las relaciones humanas. Increíble, ¿no crees? Las mujeres abayanas tienen una reputación formidable por ser extremadamente acogedoras y amigables con los visitantes, algo que trasciende la simple cortesía y se arraiga profundamente en la cultura del lugar. Esta hospitalidad va mucho más allá de una sonrisa al recibir turistas. Las mujeres en Hawái son la personificación del espíritu Eloha, una expresión que probablemente ya hayas escuchado y que encapsula una serie de cualidades como paciencia, compasión y disposición para ayudar. Y Eloha y es más que un saludo. Es un modo de vida que enfatiza la importancia de tratar a los demás con amor y respeto, y las mujeres abayanas son verdaderas embajadoras de esta filosofía. Pero, ¿qué es lo que realmente hace únicas a las mujeres abayanas? Bueno, vamos a sumergirnos un poco en la diversidad cultural que moldea la población femenina de este archipiélago. Hawái es un verdadero crisol de culturas, con una población que es una rica tapicería de descendientes de indígenas polinesios, así como de migrantes de varias partes del mundo, incluyendo Asia, Europa y América del Norte. Cada ola de migración trajo consigo nuevas tradiciones, prácticas y perspectivas que, al mezclarse con la cultura local, crearon un ambiente culturalmente diverso y vibrante. Esta mezcla no es solo un fenómeno histórico. Se refleja en la vida diaria de las islas, en las fiestas, en la música, en la cocina y, por supuesto, en las prácticas sociales. Las mujeres, como pilares de estas tradiciones, llevan consigo no solo el legado de los indígenas polinesios, sino también las influencias de todos los que llegaron a las islas. Esto se refleja en cómo interactúan, cómo se visten, qué cocinan y cómo celebran. Por ejemplo, una simple cena puede presentar un plato tradicional polinesio al lado de influencias asiáticas o europeas, mostrando cómo se celebra la diversidad y cómo se vive la integración cultural en el día a día. Además, las mujeres habaianas son conocidas por su fuerte conexión con la tierra y el mar, un aspecto fundamental de la cultura habaiana. Participan activamente en la preservación de las tradiciones locales, desde el baile hula hasta la navegación utilizando las estrellas, técnicas de pesca y la conservación de los recursos natural. Esta conexión con la naturaleza no es solo una herencia o una obligación, es una verdadera pasión, una fuente de identidad y orgullo. Otro punto fascinante es cómo la sociedad habaiana valora el papel de las mujeres en posiciones de liderazgo, tanto en aspectos sociales como espiritual. A menudo, son las mujeres quienes lideran los rituales espirituales y son guardianas de los conocimientos culturales, lo que refleja una estructura social que respeta profundamente lo femenino. Ahora, imagínate caminando por un mercado local en Hawái, siendo saludado con sonrisas genuinas y recibiendo invitaciones para probar una fruta exótica o escuchar una historia local. Estos pequeños gestos de amabilidad e inclusión son comunes en el día a día habaiano y son expresiones auténticas de la naturaleza acogedora de las mujeres habaiana. Por lo tanto, al visitar Hawái, descubrirás que la verdadera belleza de las islas no reside solo en sus paisajes naturales, sino también en la riqueza cultural y en la cálida hospitalidad de su gente, especialmente de las mujeres, que son verdaderas embajadoras de la diversidad y del espíritu elouha. Esto es algo que no se encuentra en cualquier lugar y te aseguro que dejará una impresión duradera mucho después de que tu viaje haya terminado. Entonces, ¿estás listo para ser recibido con un cálido elouha y descubrir el corazón y el alma de Hawái? En Hawái, la cultura no es solo algo que observas, es algo que experimentas. A lo largo del año, el archipiélago celebra una serie de festivales y ceremonias que son verdaderas explosiones de color, música y tradición. Imagínate en medio del Merry Man Arc Festival, el famoso Festival Mundial de Ula. Aquí, bailarines de todas las edades se reúnen para competir y celebrar el arte del ula, una danza que cuenta historias del pasado con gracia y emoción. Es una oportunidad única de ver cómo las tradiciones se transmiten de generación en generación, cada movimiento y cada canto llevando el peso y la belleza de la historia habayana. Y cuando el sol se pone, Hawái se transforma en un parque de diversiones para adultos, con una vida nocturna que tiene algo para todo. Si eres del tipo que le gusta relajarse y disfrutar de una bebida al son de una guitarra suave, las fiestas en la playa son perfectas. Allí, entre los acordes de un ukulele y las risas compartidas bajo las estrellas, realmente puedes sentir el espíritu y el ouja. Pero si buscas algo un poco más movido, los clubes nocturnos y bares de las islas ofrecen una variedad de experiencias, desde DJS que tocan los últimos éxitos hasta bandas en vivo que traen los ritmos locales a la pista de baile. No es raro que una noche en Hawái termine con los pies en la arena, bailando junto a locales y turistas, todos seducidos por la misma energía contagiosa. Las excursiones en grupo están volviéndose cada vez más populares, especialmente entre turistas solteros que no solo buscan conocer nuevos lugares, sino también nuevas personas. Y si te decimos que esto es súper común en Hawái, así es. El escenario habayano ofrece el contexto perfecto para este tipo de experiencia, mezclando aventura y sociabilidad de un modo un. Imagina solo tú, un grupo de personas animadas, todos con espíritus aventureros, explorando las selvas tropicales de Hawái, escalando volcanes activos o sumergiéndote en aguas cristalinas para ver de cerca la vida marina exótica. Estas actividades de grupo no solo te sacan de tu zona de confort, sino que también crean un terreno fértil para forjar amistades duraderas. A menudo, son estos momentos compartidos de pura adrenalina y descubrimiento los que se transforman en recuerdos que valorarás para siempre. Esta es una forma de turismo que combina aventura con aprendizaje, un paquete completo que enriquece tu viaje de maneras que simples paseos turísticos no pueden. Ahora, vamos a añadir un poco más de sabor local a esta experiencia con algo que es un verdadero tratado cultural. Una cena con espectáculo, como el famoso luau habayán. Participar en un luau es prácticamente obligatorio para cualquier visitante de Hawái. No y es solo una comida, y es una immersion cultural profunda. Mientras saboreas platos tradicionales habayanos como el Kelue Pour, cocido lentamente en un horno subterráneo, o el Pou, también serás deleitado con actuaciones de hula y canciones que cuentan las historias del pueblo habayán. Estas cenas son momentos mágicos donde la comida, la música y la danza se entrelazan para celebrar la rica herencia cultural de las islas. Ofrecen una ventana al alma de Hawái, mostrando no solo cómo los habayanos se divierten, sino también cómo viven, aman y mantienen viva su tradición. Y para un turista solo en una excursión en grupo, esta puede ser una oportunidad de oro para conectarse con otros viajeros que comparten su interés y curiosidad por la cultura habayana. Pero, ¿sabías que, además de todo este escenario de postal, Hawái tuvo un papel crucial durante uno de los momentos más dramáticos de la historia moderna? Sí, estamos hablando de la Segunda Guerra Mundial. Durante la Segunda Guerra Mundial, Hawái fue mucho más que un simple destino turístico. Se transformó en una base militar estratégica esencial para los Estados Unidos. Imagina solo, en medio del Pacífico, esta ubicación central convirtió a las islas en un punto vital tanto para operaciones militares como para la defensa del territorio americano en el Pacífico. Nos despedimos aquí con este mini documental. Pero antes, suscríbete al canal y activa la campana de notificaciones.